El caso se registró en Cedros de Montes de Oca. El oficial le hizo señal de detenerse a un motociclista, pero este decidió huir. Tras una persecución, el inexperto conductor derrapó. Un poquitillo de agua, ese estaba mal. ¿Y qué le pasó ahí? ¿Se resbaló? Sí, fue que me resbalé, le va a sonar una espanza, yo no me le iba a dar la fuga. No, yo le hice que es raro, yo lo tengo grabado aquí donde yo le hice la señal de parada y usted no paró. Ya vea, yo tengo el marchando, va a estar marchando. Bueno, vea, hagamos una cosa, primero que todo vamos a levantarla, la moto, levántese usted, para ver si está golpeado. Minutos más tarde, el hombre procedió a destruir su moto, pensando que se la iban a decomisar. Situación que no se dio y solo le bajaron las placas. En lo que va del año, se han decomisado en Montes de Oca 100 motocicletas, una acción operativa enfocada en la reducción de delitos. Bueno, para inicios de este año, igual que el año anterior, se ha enfocado esfuerzos en lo que es controlar las motocicletas. Se nos ha presentado un tema de asaltos, entonces hemos unido alianzas con fuerza pública para entrarle lleno a lo que es el control de motocicletas y reducir un poco la incidencia de asaltos en el cantón. Un detalle que preocupa a las autoridades es que los conductores, en su afán de huir, ya han provocado accidentes de tránsito. Lo vimos en el caso de ese muchacho, que en su afán de evitarse una multa, que es algo material, expuso su vía, se salió de la vía y gracias a Dios no tuvo mayores consecuencias, pero pudo haber pasado a más. En otras situaciones, sí las consecuencias son un poquito más serias, porque hay que tomar en cuenta que a pesar de que uno sepa conducir bien, entre comillas, como catalogan muchos conductores, de que manejan bien, no manejamos el entorno. Entonces, por más cuidado que uno tenga en la vía, a la hora de transitar, uno nunca sabe cuándo otro conductor no vaya a respetar y nos vaya a causar un accidente más serio. Solo el año anterior, la policía municipal confeccionó 8 mil boletas de tránsito. Bueno, se puede levantar.